2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 19 20 20 21 22 22 23 23 24 No se matra, no se matra No voy a detrás Siempre hay que ir a detrás vosotros Vamos a hacer una corta Tráeme una bomba lacrimógena Oye, oye, oye Oye, oye Tráeme una bomba que yo tengo la cuanta Vamos a revisar esta Y esa pistola Préstame esa pistola a mí Déjame, déjame ver Déjame esa pistola a mí Tienes que quitarle el cargador, ¿cómo ando? Está bien Si De esta manera Me voy poniéndole ahí A ese señor se le puso Si no me abre Me voy a meter la bomba para allá Y mira como están todos juntos aquí A pesar del virus están todos juntos fumando juca Oye, eso es para ayudar a mi potazo Dime guardia Estamos aquí en Brice, en la cola real, a lo breve Estamos aquí en Brice, en la cola real, no sabemos si vamos por allá abajo No sólo largo Tene ocho, en seis cinco Tenemos que ir Tene ocho, en seis cinco 9-111-425-broad Tomá Gavano, disminuco, disminuco, disminuco Por favor, disminuco Tene ocho, en seis cinco Hele-lo, disminuco dándo Tene culpa Espera Cómo es, píjale a la fama, 849, 4502, 6438, 6438, ¿se debe la información? ¿Qué haces? Que ellos nos van a seguir al correo. Sí, eso. Si, compiado, estamos entregados, gracias, compiado. Sigue, el pan de Boca Chica. ¿A lo 12? No, 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 no. No, 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 no. Es el primer charlatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!